¡Toque, toque, toque! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Terminó la jugada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ricky la silla! ¡Ricky la silla! ¡Bien! ¡Milio! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy ya! ¡Estoy ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Toque, toque, toque! ¡Bien, bien! ¡Licencio, licencio! ¡Bien! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Hecho! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! Le mandé un mensaje para jugar pero ni me contestaba. Así que cuando ahora me responda le digo. ¡Bien, cabrón! ¡Bien, cabrón! Tengo que esperar a nadie. ¡Tranquilo, tranquilo, nos acomodamos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Eso, eso, eso! ¡Jueve! ¡Tarjeta, jueve! ¡Que termine la jugada! ¡Presión, presión, Juaco! ¡Dale, Juaco, presiona! ¡Eso, eso, eso! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Corto! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, juego, juego! ¡Bien, golo! ¡Salió Gebra también! ¡Soltate vos! ¡Bien, golo! ¡Bien, golo! ¡Bien, golo! ¡Bien, 10 y ya! ¡Bien, 10 y ya! ¡Bien, 10 y ya! ¡Bien, 10 y ya! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, cuapo, dale! ¡Dale, cuapo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sacala, sacala ahí! ¡Bien! ¡Sacala yo! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, no, ven! ¡Para adelante, para adelante! ¡Bien! ¡Chopi! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala! ¡Toke, toque, toque! ¡No movemos! ¡No movemos! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Los huecos! ¡Ganamos ahí! ¡Eso! ¡Nuestro! ¡Alte! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Presión, presión! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No! ¡Eso se puede! ¡Cualquier cosa! ¡Jueve! ¡El 8 atrás! ¿Ves cómo dicen las mujeres? ¡Juerra, no te lo matas! ¿Eh? ¡Está armado, Dios mío! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Y así las mujeres también, güey! ¿Quién juega bien, dijiste? ¡El 8! ¡El 8! Bueno, pero termino con malas... ¡Mmm, también bien! 5 minutos termino este, más 25... Como a las 9 y media voy a terminar... ¡E, eh! 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 Sí, pero ponen que voy a terminar en una hora... una hora y media, más o menos, ¿eh? ¡E, eh! ¡E, eh! ¡E, eh! ¡E, eh! ¡E, eh! ¡Gracias! 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 ¡Dé spheres! ¡ dúvida! ¡Gracias! ¡Dé treno! ¡Gracias! ¡Venvié a la mierda! Runa tanta más Runa tanta más Este, uno más y otro. Y un partido solo. Dobra Máster. Dobra Máster. No me voy a correr, no me voy a correr. Termina este, uno más. Lo te escucha. Me mueve la mierda. Ay, qué subido que sos. ¿Dónde? ¿Dónde que decís que te paguen Reven por sacar foto? Mejor que poder grabar para ganar foto. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Marquette! ¡Vamos, Marquette! ¡La viste, Chile! ¡La viste! ¡Sale! ¡La viste! 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 ¡Vamos, Marquette! ¡La viste! ¡La viste! ¡La viste! ¡La viste! ¡Esta no! ¡La viste de nombre! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vale, muchachos! ¡Marcos! ¡Marcos, voto! Y bueno, brud, ¿sabes lo que cuentan los equipos? Las cámaras también son las caras de esta. Está cómplice. Como siente y algo está. ¿Eh? Como siente y algo está. Bueno, pero no me la prestan, saco. ¿Eh? Dame la prestan. No tengo que contar. Ya, boludo, ya, trabaja gratis, brud. ¡Arilla, cuento! Muchachos, terminemos la jugada, loco, ¿vale? Atentos en esta, muchachos, ¿vale? Va directo. Terminemos, terminemos, dale. ¡José, a verás, amigo! ¡Ey, a verás, amigo! ¡Ey, a verás! ¡Ey, a verás, amigo! ¡Ahí, José! Tranquilo, tranquilo. Toque, 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 toque. ¡Eso, eso! ¡Cambién a todas, Ricky, cambiá todas! ¡Eso! Ayuda, Ricky. ¡Cuidado, Pío! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Bien, ale, ale, ale! ¡Bien, ale! ¡Bien, ale, 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 ale! ¡Bien, ale, ale! ¡Dale, dale, cabre! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mételo, mételo! ¡Listo! ¿Qué? No? Joder, joder. Cagué todo, boludo. Que me dijiste? Vuelta, vuelta! 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 El chico te llama! Seguí, seguí! Seguí! Estás rodeando, boludo. ¡Vamos, Rob! Eso, eso, Paco. Dale, dale, tuyo, tuyo. ¡Puede comer, Paco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí, boli! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, bien! ¡Fuego, el 25 tuyo! ¡Bien! ¡Bien, fuego, el 25 tuyo! ¡Bien, fuego, el 25 tuyo! ¡Toque, toque, toque! ¡Adiós, Miguel! ¡Adiós! ¡Bien, Juaco! 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 ¡Juaco, dale! ¡Juaco, dale! ¡Juaco, dale! ¡Saldó, saldó! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Muy bien, Marco, muy bien, Marco! Es esa, Juampi, Juampi ¡Juampi! ¡Juampi! ¡Juampi, Juampi! ¡Juampi, ¿qué es esa? ¡Ahora, también se puede! ¡Eso, che! ¡Otra! ¡Vamos, acuera! ¡Juere, jueere, jueere! ¡Juere! ¡Juere, jueere! ¡Juere, jueere! Es tuyo, Jody, es tuyo. Bien, eso. Dale, dale, arriba. ¡Fuelo! 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 Eso, Fisle. ¡Fisle! ¡Muy bien, Fisle! ¡Se la hierro! ¡Muy bien, tranquilo! No hay que ir a tirar esos anteriores que se van a terminar a romper el... Ahí, ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Eso, Mati. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. de la marca. ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hacios, hay que volver después! ¡Vuelva! ¡Cambiá, fútbol! ¡No, no! ¡Eso, dale! ¡Eso, José! ¡Abre y baja! ¡Arco! ¡Ganá, ganá! ¡Eso, eso, eso! ¡Salimos, salimos! ¡No le dejes salir! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¿La compañía está boxeo o...? No voy antes de irte a buscar a vos. ¡Silla! ¿Quién está abajo? ¿Quién está abajo de tu posición? Para mí no subas tanto, boludo. ¿Me sentás? ¡Vamos, juez! ¡Juego! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Con uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, la marca! ¡O no! ¡La toca, la toca! ¡Dale! ¡Dale! Cuidado que hay que volar, muchachos. Cuidado que hay que volar. 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 Bien, silla, bien, dale. Terminó la jugada. Sí. El otro día me convirtió en un conjunto de veneno, no sabés lo que está. Después llegó a mi casa y le mandé una foto. Zarpado, mal. ¿Cuánto quedás? Están atando los cordones, jueves. Eso, 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 dale. Acercate, acercate, Javi. Venga, dos. Pégale, pégale, silla. Bien, eso, eso, dale, dale, dale. ¡Venga, alcalde, alcalde! Dale, salí del trope. clear! Vale, claro! ¡Gol! Uno más, uno más. Quiki, quiki. Al arco Gerardo, al arco. Bacen, bajen, bajen, bajen. Esquina, esquina Eso, toque, toque, toque Listo, listo, listo Eso, Pipi Dale, pudo La vuelta, la vuelta ¿Qué te lo mostraste? Mira, negro La vuelta, la vuelta Eso, Pipi No, 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 no Esquina, bueno, es una semana Se ve que escoge un problema Sí, sí, sí Sí, sí Sí Sí, es el R Después de ver Yo en mi casa te mando fotos de la conjunta Y bueno, es fuerte Un juego negro Con... Ahí tenemos el R Yo en mi casa te mando fotos de la conjunta Che Son los últimos 10, muchachos ¡Dale! Una espuma Me quiero montar En mi conjunto Como las que tenemos así Con plataformas No hay de mentales No quiero matar Yo creo que tengo que rejater Las zapatillas de Chetá Ahora Así que en la semana Si estás en pego Vamos a tener un disenso Pero... ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Lo viste esto? ¡Sacalo, Santos! ¡Sacalo, Santos! ¡Sacalo, Santos! ¡Sacalo, Santos! ¡Estamos ganando, Sampa! ¡Sacalo! ¡La voz! ¡Pero si no me lo hacen más! ¡Pero si no me lo hacen más! ¡No para de bokear, eh! ¡No se queda callado! ¡Nada! Los dos insultan La amarilla para los dos ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ahora! ¡Al fin! ¡Dale! ¡Cuánto queda! ¿Quién lo que ha hecho haciendo? ¡Laride! 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 ¡Bern oraño! ¡Loco! ¡Juez! ¡Loco! ¡Locoquean cinco! ¡No me acherquese el partido Juez! ¡El tiempo lo llevo yo! Perfecto! Cincuenta minutos, Papa ¡Muálame los cincuenta minutos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso, bien! ¡Dale! ¡Eso, bien! 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 ¡Eso, bien!